Bueno, ¿cómo les va a todos ustedes? Gracias por estar ahí, una semana bien cargadita, con mucha información. Mañana lo vamos a tener al candidato a gobernador, al doctor Marcelo Arancibia. Vamos a estar conversando con él, preguntándoles, pero ya basta de la ley de lema que está judicializada, que tiene que resolver la justicia. Ya tienen que empezar a decir qué van a hacer con la provincia. Tienen que empezar a decir cómo van a generar empleo. Tienen que empezar a decir qué van a hacer con la minería, si es que van a apoyar la minería, qué van a hacer con el agua. ¿Cuáles son las políticas activas que tienen para la agricultura y para generar empleo? Yo vuelvo a repetir esto, que es uno de los temas que hoy día más importa. Pero lo que acá hay que hablar con todos ellos es esto. Y el programa está armado para que los candidatos vengan y nos cuenten. El ABL te lo dicen todos los intendentes. Ahora, pero los gobernadores tienen, o los candidatos gobernadores tienen una mayor responsabilidad. Pero vamos con el tema que, a mi criterio, es el tema de la semana y es el tema del día. Y el tema del día tiene que ver con esta crisis y ruptura en Juntos por el Cambio. Hace unas semanas atrás nosotros se lo adelantamos. Tras la reunión Macri-Larreta, habían definido que Jorge Macri fuera el único de los candidatos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso estaba pechando a Patricia Ulrich a que se fuera del espacio y lo buscara a mi ley. ¿Qué es lo que dije yo? Que era la venganza perfecta de Mauricio Macri contra Rodríguez Larreta, que le quitó poder, que no lo respeta políticamente y que lo cuestionó todas las medidas se haibidas por haber y todo lo que estaba haciendo. Entonces, la venganza de Macri era sentarse con él, pergueñar a Jorge Macri como jefe de la ciudad y Rodríguez Larreta como único candidato a presidente de la nación por el PRO. Macri sabía lo que estaba generando y Patricia Ulrich no se quedó tranquila. Y es esto lo que empezó a desandar. En el medio, agachadas, enojos, el radicalismo que empezó a jugar y las últimas encuestas que le entregaron a Rodríguez Larreta dicen que Jorge Macri pierde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El capricho de Macri los lleva a la derrota. Entonces, ¿qué dice Rodríguez Larreta? Tenemos que entregarle a nuestro socio mayoritario, a la Unión Cívica Radical, la candidatura a jefe porteño, es decir, a Martín Lustó. Es por eso lo que está pasando hoy día y lo que anunció Rodríguez Larreta en la mañana, esta votación simultánea concurrente. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, el porteño va a ingresar al cuarto oscuro y con una boleta única, donde va a tachar los candidatos que quiere, va a votar por el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después, con el sistema tradicional de las PASO, elige el candidato a presidente, vota dos veces. ¿Qué es lo que dice Macri? Que es un enchastre, que es un enchastre de boleta, que es un enchastre de... La gente se va a confundir. La gente no va a saber qué meter en los sobres. Entonces, pero ¿cuál es la historia? No es ese el tema, porque ya lo han hecho, ya votaron de esa manera en el 2015. El tema es que Rodríguez Larreta le quiere entregar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para no perder el control político a Martín Lustó. Y eso a Macri no le interesa. Y esto es lo que ha pasado. Nosotros lo simulamos de esta manera. De un lado está Macri, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Ritondo, Bullrich y el cordobés juez, que han salido a decir que es una barbaridad, golpes bajos. Y del otro lado, a Rodríguez Larreta, lo están apoyando, Lilita Carrió, y todo el radicalismo en pleno. Y todo el radicalismo en pleno. Martín Lustó, Morales, candidato, que ha lanzado su candidatura a presidente. Y Alfredo Conejo, que es quien maneja los destinos del Senado y de la Unión Cívica Radical también. Pero esta crisis es mucho más profunda. Y tiene que ver con lo económico. Y tiene que ver con lo que se ha planteado. Y con lo que están planteando hacer, porque muchos de ellos ya se consideran ganadores. Y están hablando de que acá lo que tiene que haber es, al otro día de las elecciones, y una vez consagrado el nuevo presidente, tomar medidas económicas muy fuertes. Pero muy fuertes. No están, no van a esperar al 10 de diciembre que se vayan Alberto Fernández. Si ellos ganan, dice Macri y dice Larreta, lo que aquí tiene que pasar es un tema muy simple. Un ajuste fiscal fuertísimo. Una devaluación muy fuerte. Y a lo que ellos denominan una modernización de la economía, que no es más y nada menos que vengan empresas con dólares o inversiones y puedan liquidar sus dólares en el exterior. No en la Argentina como en este momento. Y evitar de esa manera que los dólares salgan. Lo que está diciéndole más de la fórmula de Rodríguez Larreta, lo de Macri. Y el Fondo Monetario Internacional le ha exigido al gobierno de Alberto Fernández lo que para el PRO es música para sus oídos. una eliminación de los planes sociales, fuerte suba de tarifas, eléctrica, gas, transporte, y eliminar el tema de las jubilaciones. La prórroga, esa famosa prórroga que se votó, eliminarla. Pero un fuerte ajuste fiscal y que lo haga el kirchnerismo, que lo haga el peronismo para que los costos se los lleven ellos y no el macrismo. Esto es lo que ha perguiñado Mauricio Macri el fin de semana, una charla que han tenido con Rodríguez Larreta, con los radicales. Es durísimo lo que están planteando. Porque no es un problema solamente en la Argentina, la inflación es un problema mundial hoy. Y la guerra, Rusia, Ucrania, que vamos a hablar algo con Fernando hoy día lunes en política internacional, tiene mucho que ver. La inflación en Europa es por la crisis energética. Y lo que está pasando en la Argentina hoy día es consecuencia de lo que todo este grupo, cuando fue gobierno generaron 50.000 millones de dólares. Hay que pagarlo, hay que devolverlo y las condiciones las fija el Fondo Monetario Internacional, el que te presta la plata, no las fija Argentina, que es un país emergente. Entonces, este chistecito que estamos viviendo ahora, lamentable chistecito de inflación del 7%, lo generó todo este grupo de gente, todos ellos. Y lo único que se arregla con una gran devaluación, un fuerte ajuste fiscal, subas de tarifas, que quiere esta gente, que lo haga este gobierno. No lo quieren hacer ellos, pero necesitan hacerlo. Entonces, esta crisis no es solamente política, es también económica. Y no saben cómo resolver. Fueron cuatro años gobiernos y el desastre que está viviendo la Argentina hoy día lo generó este señor, acompañado por este señor y votados por todos ellos de abajo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y hoy quieren que el peronismo se haga cargo de algo que no generaron. Entonces, esto se terminó rompiendo. Obvio que del otro lado el gobierno nacional peor, están peor que ellos. En tres partes están partidos. Entonces, ¿en qué queda la Argentina? En la solución de una mano de mi ley que nunca fue gobierno, que no sabe cómo manejar las cuentas públicas, que no sabe lo que es sentarse con la CGT, que no sabe lo que es negociar, porque él cree que Estados Unidos le va a dar la mano. Estados Unidos no le da a nadie la mano. La crisis y ruptura en Juntos por el Cambio es tan profunda que le está pegando a las simientes del gobierno nacional. Vamos a la mesa y ya comenzamos a desandar este programa de hoy.